¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí lo primero que me gustaría que nos contases es cómo en tu cabeza empieza ese sueño de Raquel Meyer. ¿Cómo lo empiezas ahí en la chat? Empieza como un sueño, tú lo has dicho, un sueño. Y empiezo a idear un espectáculo de variedades de esa época, porque me interesaba mucho. Y digo, ¿meto a Raquel Meyer? Y de repente digo, no, si meto a Raquel Meyer ya ocupa demasiado. Y me fue ocupando, ocupando, ocupando. Y claro, eso venía gestándose desde la infancia. A mí me gustaba mucho hacer teatro y ese personaje me impactó. Dentro de que no me gustaba la canción española y todo eso, porque no se llevaba en esa época, ni se defendía el flamenco ni nada que fuera de esto. Pero me interesaba el personaje, no sé por qué, pero me atrajo siempre su cara, su nombre, era como un emblema. Cuando había sus canciones también me parecían bonitas. Entonces todo esto fue enfragándose y hace como unos siete años decidí montar la obra. Empezaron haciendo una obra muy chiquitita y me fue desbordando, desbordando. Llegó a durar tres horas y ya luego la fui ajustando y de esos siete años la hemos conseguido ajustar hasta que hemos hecho el gran salto que ha venido de este teatro. Vamos a hablar después del gran salto. Vale, vale, vale. Me interesa mucho, ¿no? Y como llega a la sala de Uruguay, una sala prácticamente emergente, la conviertes en un éxito. Y creo que no solamente conviertes en un éxito por los ojos de Raquel Meyer, sino la propia sala, ¿no? Que empieza a ocupar titulares y los medios más importantes de este país. Sobre todo Irina Kuberskaya, que es la directora, y yo después somos, si empezamos a, porque ante una necesidad de expresarnos, montamos la sala porque no encontramos sitio donde expresarnos. Entonces yo creo que es una sala que es un hervidero de arte. O sea, tenemos la suerte de tener un equipo muy grande, muy sólido, sobre todo porque la gente pone mucho el corazón y está dispuesta a sacrificarse por todo, por el teatro. Entonces, yo te digo que es como un germen, ¿no? El de muchas cosas. A mí me gustaría también saber cómo son los ojos de Hugo y cómo ven los ojos de Hugo a Raquel Meyer. Yo intento ponerme como una careta y mirarle a través de sus ojos. Entonces a partir de ahí escribo la obra, ¿sabes? Cuando me invento las palabras que dice Raquel, digo, muchas son de ella porque están entre sacadas frases, ¿no? Pero, o deformadas también, pero cuando intento escribir sobre ella, lo que intento es meterme dentro de sus ojos, ¿sabes? No sé. Yo cuando vi tu espectáculo, que tuve la suerte de verlo, yo me imaginé esa Raquel Meyer, para mí de pronto esa era Eric Love. Esa fragilidad, ¿no? Esa niña sensible, esa niña vulnerable, esa niña prácticamente... Las infancias de antes, ¿no? Y las de ahora también son así, ¿eh? Las de ahora también son así. Hay mucha soledad en la infancia, mucha soledad y mucho sentimiento de abandono de todos los niños, porque los niños no son felices, no los hacemos felices. Los juntamos con otros niños y los niños necesitan el mundo entero. Necesitan a los mayores, necesitan todo. Necesitan no estar en una sociedad solo de ellos, porque ellos no saben. Necesitan, tienen la sed que tienen de saber, necesitan de todos esos viejos. ¿Tú crees que ese caparazón donde ella se protegía de los solos duros, que le dio la vida, fue lo que a ella le sirvió para convertirse en una gran estrella? Sí, pero a la vez yo creo que tenía una sensibilidad muy abierta, o sea, no tenía tal caparazón, puesto que ella siempre le dice, yo voy a morir del, enferma del corazón, de tanto como lo he entregado, de tanto como lo he usado en el escenario, voy a morir del corazón. Y de hecho fue así, ¿no? ¿Cómo llega a Hugo cuando de pronto un productor, hay que decir, y así es la verdad, en el deatro español, el productor, digamos por excelencia, es Juan José Vane, más de 106 producciones, no sé tardas. Yo de pronto cojo un espectáculo de una sala emergente y dije, no, ahora vais al gran teatro, privado. Pues eso fue muy curioso, porque él vino por su propio pie, o sea, nadie le dijo nada, bueno, si un chico de una compañía, no recuerdo, ¿cómo se llama?, un majísimo, le dijo, pues tienes que ver esto, porque este chico creo que es muy bueno, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, voy a ir a la, dijo él, voy a ir a la sala tribuña, dijo Juanjo. Ahí lo vio en la Liga de los Ocios, que estaban los primeros, y llegó allí y fue una conexión total entre él y yo en el descanso. Y ya me dijo, esto es maravilloso, estoy pensando no sé qué. Y empezamos a elucubrar y luego ya, a la hora de la función, casi ya teníamos hecho el espectáculo transformado. ¿No te produce un poco de vértigo? No, no me produce ningún vértigo, porque nosotros la confianza era un equipo buenísimo, de todo el mundo, estamos muy unidos, hay una conexión, un ensamble entre todos, que eso te da seguridad. Si luego al público no le gusta, pues qué le vamos a hacer, pero el trabajo está hecho con toda la dignidad y todo el amor del mundo. Estás al lado de la Gran Vía, estás al lado de la Puerta del Sol, estás a un minuto de la calle de Alcalá, es el corazón de esta ciudad. Sí, corazón de Sol, Vodafone, ¿no? Vodafone, Sol, qué asco. Sí, la Puerta del Sol, que yo digo la Puerta del Sol, porque ya me dice la Puerta del Sol, a mí me encanta decir la Puerta del Sol, que suena tan bonito, tan poético. ¿Qué siento? Pues eso, estar en la Puerta del Sol, en el punto cero, en el kilómetro cero, que es tan bonito el concepto, es decir, el cero, el principio. ¿Qué espero yo de eso? Yo no espero nada, yo espero lo que venga, no sueño nada, mis sueños son de arte, no son de éxito. ¿Vale?